No podemos avanzar mucho porque esta feo Aquí esta bueno Vamos que íbamos despacio No podemos avanzar No podemos avanzar Ya de andar el venadito por ahí Luego se atraviesan por aquí Esta parte aquí una vez se atravesó un venado Y aquí enfrente me salió un tejón pero chingonzón Es una parte pavimentada Aquí adelantito en esta subidita Bueno antes primero me quedé sin gasolina con la moto Lo bueno que me topean los camaradas taxistas y me echaron la mano trayéndome gasolina Pero aquí aquí adelantito ahí donde viene el perrito Acá, ahí, 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 ahí vi una sierra Dos, dos venaditos ahí Pero como tumbaron ahí pues ya necesitaría quien sabe si andará Ahí se ve como vamos subiendo ahorita Aquí en este lugar se siente frío Siente más fresco cuando hace época también de calor se siente fresco Ahí está más adelantito vamos a llegar a la señal Aquí hubiera Ahí en un coyote blanco Sierra Abajo Allá en aquella punta de aquel cerro Una vez venía a las 4 de la mañana Y Me sorprendió una flama, una lumbre Subía y bajaba, subía y bajaba La verdad no sé qué sería Muchos dicen que es dinero Otros dicen que estaba quemando el árbol 4 de la mañana Ok Y aquí adelantito Adelantito Nos topamos una Una manadita como de 5 jabalíes Con el llamador Nunca pensé que fueran a subir Y subieron nada más que ya nos seguimos Porque venían con todo Y si no nos iban a dar en la torre Es que para acá abajo de este lado Hay un aguachal Un aguachal